Tú estás con él, pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti Que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí Pa' hacerte así, tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti Que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí Pa' hacerte así Dime si te acuerdas mi vida de aquel día Cuando yo te decía en el olvido que era mía Era sudor y sexo, na' más Como estabas envuelta, mami Y yo te daba y por la cintura te atretaba Y mientras lo hacía tú gritabas Yo te deseaba y por eso duro yo te daba Por eso nunca yo paraba Me acuerda aquella noche solo tú y yo Yo sé que te hace falta de mi calor No vengas a decir que te hace el amor Si tú sabes que yo te lo hago mejor Me acuerda aquella noche solo tú y yo Yo sé que te hace falta de mi calor No vengas a decir que te hace el amor Si tú sabes que yo te lo hago mejor Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti Que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí Pa' hacerte así Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti Que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí Pa' hacerte así Yo no te he dicho cuántas veces me he tocado pensando en ti La noche que pasamos ya la quiero revivir Y me está tu excusa, dile que vas a salir Yo necesito pasar otra noche junto a ti Lo mío voy a chuparte de la cabeza a los pies Tú sabes que yo siempre te lo hago como es En nombre de tu vida tú sabes que no lo es Y él no te besa, no, no te toca, no, como lo hago yo Y él no te besa, no, 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 como lo hago yo Y él no te besa, no, no te toca, no, como lo hago yo Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti Que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí Pa' hacerte así Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti Que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí Pa' hacerte así Oye, mami Dale pa' acá, dale pa' acá Tú sabes que soy yo Nicky Jam Dukati Music Radical Nacho, el de la pauta No, 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 no